Los Juegos Olímpicos Los Juegos Olímpicos en la Antigua Grecia, que es donde nacieron. Según Eusebio de Cesaría, que era un obispo, que era un cronista, los Juegos Olímpicos en la Antigua Grecia comenzaron en el 776 a.C. Y en ese momento solamente lo único que ocurría era una carrera que se llamaba la distancia estadio, que era de 192 metros. Era lo único que se disputaba. Que la disputaban soldados de la Antigua Grecia y en esa prueba de velocidad corrían hombres, nada más, no participaban las mujeres. Y estos Juegos se realizaban cada cuatro años en Olimpia, en donde estaba el templo dedicado a Zeus, que era el templo más importante. Mirá, una de las cuestiones más interesantes de pensar los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia con los actuales tiene que ver cómo muchas disciplinas de esos Juegos se repiten en la actualidad. Las pruebas deportivas se denominaban agones y se dividían en tres. Agones atléticos, agones luptatorios y agones hípicos. Los atléticos eran las carreras, que era la distancia estadio de 192 metros, que se corrió durante los primeros 13 años, después se fueron agregando otras disciplinas. El Diablo, que era el doble, o sea, era correr esa distancia y volver, o sea, hacer 200 metros y volver 200 metros. Y el doble, que era una distancia que no se sabía si eran 7 o 14 estadios, o sea, la medida. Después estaba el salto de longitud, que es el que conocemos nosotros en la actualidad, que es el salto sobre el cajón de arena. El lanzamiento de discos, que podían ser de piedra o de bronce, eso tiene que ver también con que quienes participaban eran soldados. O sea, muchas de las disciplinas, digo, el lanzamiento de discos, el lanzamiento de balas... No era para todos. No, no. ¿Y era solo gente del lugar o era una cuestión mundial también como ahora? No, sobre todo de la zona del Mediano Oriente, de esa zona, del Peloponeso. Incluso, es más, en algunos textos se dice que dejaron de desarrollarse porque comenzaron a participar otros miembros de otras comunidades y eso generaba problemas. Porque en realidad lo que sucedía era que en ese contexto, durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos en la Antigua Grecia, había una tregua. Los soldados que iban a participar podían circular por los territorios sin que se los atacara, a pesar de que podrían estar en conflicto. Bueno, y el otro lanzamiento es el de jabalina. Después, están los ágones luctatorios, que uno es la lucha, la lucha grecorromana, como nosotros la vamos a poder ver la semana que viene, que son luchas de toma, que se pueden hacer determinadas tomas y se pueden hacer luxaciones. O sea, la toma puede luxar un hombro o una pierna. El pugilato, que es lo que nosotros hoy conocemos como boxeo, que incluso, un dato, la Argentina no lleva representante boxístico este año. Después de 100 años, ¿cuál? De 100 años. Después de 100 años, además de que ser... Datos tremendos, ¿no? Además de ser uno de los deportes que más medallas ha aportado al país. Lo leí a Chacón, que me parece que fue el último. Ayer lo leí a Chacón. Sí, sí, sí. Y el pancracio, que era un tipo de pelea donde todo valía, e incluso la muerte. No, mira. Y después estaban los ágones hípicos, que eran carreras de carro y carreras de caballo. Nada, traía esta columna pensando en esta cuestión de que esta semana empiezan estos juegos. Nosotros nos vamos a ver invadidos por esa información. Y para mí, los Juegos Olímpicos son muy importantes porque nos permiten conocer otras culturas. Sí. Yo soy bastante fanático de los Juegos Olímpicos en el sentido de que, primero, me permiten conocer otras culturas. Segundo, porque los deportistas de esos juegos muchas veces son deportistas amateur, que no viven de eso. Que vos pensá que hay un tipo que durante cuatro años entrena para que en diez segundos pueda quedar al borde de la medalla de bronce o en el cuarto lugar. Digo, disputar por la loria. Nosotros por ahí vemos, somos un país que estamos muy ensimismados con el fútbol, con un negocio que es el fútbol, los contratos millonarios de los jugadores, la propaganda, las ventas de marcas. Y acá hay personas que quizás se dedican, como le pasó a la Peque Pareto, ser estudiantes de medicina y médica, y después ser judoca, o como le pasó a Christian Griezmannich, hablo de dos medallistas olímpicos, que tenían una carrera profesional por un lado y a su vez practicaban el deporte que más van, que no les permitía vivir de eso. Y en un contexto en el que en la Argentina las becas se han reducido y el Senar ha tenido reducción de presupuesto. Y va a haber muchos que no van a estar. Muchos que no van a estar. Claro, otra cuestión que me gustaría destacar dentro de tu observación, Diego, también, es que hay muchos deportistas que han logrado poner a su país en el mapa mundial, ¿no? civilizarlo a través de una participación, porque hay países pequeñísimos que tienen algunas especialidades que se destacan y mucho, ¿no? No sé, pienso en países nórdicos, caso Estonia, Lituania... Sí, y otros atletas que no pueden representar a sus países, sino que van a participar como parte del Comité Olímpico, porque han sido expulsados de su país porque los gobiernos son autoritarios. ¿Rusia participa este año? Vos sabés que no sé, porque hubo un momento que estuvo suspendida por cuestiones de doping, entonces los atletas en realidad participaban como parte del Comité Olímpico. El dato para la semana que viene lo digo. Porque el otro día noté, no me había percatado esto, por ejemplo, que los tenistas rusos no participan bajo la denominación de Rusia como país, de hecho no se les pone la bandera. Claro, van con la bandera del Comité Olímpico. No se les pone en el score, tampoco, viste que uno habitualmente tiene abajo el nombre y la banderita al lado no se la ponen. Una cosa bastante particular, pero bueno. Así que, bueno, la semana que viene vamos a charlar sobre los Juegos Olímpicos modernos, cómo nacieron, algunas historias muy particulares durante el siglo XX. Vamos a traer de esos temas. Hermoso. Me encanta. Bueno, antes de irse tiene que tararear. Voy a traer un tema, si lo saca el... Es crack, TLF. Lo tiene que sacar, lo tiene que colocar. Es un tema de los 80 y argentinos, para tirar un poco, porque si no, no sacan nada. Cierro los ojos. Mirá cómo viene. Bueno, va. Está bien. Parararapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡No lo soñé! Lo tenés, Alan, querido. Ahí está. Ahí está. Es un placer recibirlo como cada luna. Gracias, profe. Gran semana. Gracias, Diego. Diego Citerio, que está en toda. Gracias, Diego. Hay buena música. 8-3, dale. Tenemos al doctor Moscoso para hablar de cuestiones de agenda también, independientemente de su especialidad, que es el derecho de familia. Vamos a hablar hoy de los menores. Y las redes sociales y la exposición. Yo cuando hablamos de redes sociales, doctor, buenas tardes, bienvenido, no solamente hablamos de un poste o una foto, sino también el nivel de exposición que hoy tiene, ¿no? Generando un usuario en juegos, en consola, en plataformas. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un tema muy complejo, porque primero tenemos que analizar el contexto en el que se da la exposición de un menor en las redes sociales. Yo no soy alguien que esté de acuerdo con que los niños tengan la exposición de ningún tipo. No solamente porque no tenemos, entre comillas, la autorización como para así hacerlo, independientemente de que seamos los progenitores, sino que genera un riesgo extra hoy en día. Hoy hay cuentas de Facebook hackeadas, por ejemplo, y no sabemos si el que me hackeó lo hizo con alguna intención como el grooming. Saber dónde trabajan los papás o dónde asisten al colegio los chicos para después generar algún tipo de extorsión. Una publicación da demasiada información. Y sí. Oye, a ver, uno googlea cualquier página y pone, no sé, algún famoso y sabe dónde está. Claro, uno postean sus vacaciones y demás. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, dejamos los chicos solos porque tenemos que ir a trabajar, están de vacaciones, y yo acá llegando al trabajo sin ganas y los chicos en la casa solos? Hay gente que no pierde oportunidad para dar información a todo el mundo, aunque no le importe, digamos. ¿Y qué pasa si unos niños están solos y justo aprovechan un tipo para entrar a robar porque no tienen resistencia, por ejemplo? Entonces, hay un montón de aspectos a tener en cuenta. Es un abanico muy grande el tema de la exposición de los niños en las redes sociales. A lo que vos decías, hoy tenemos los preadolescentes y los adolescentes todos tienen Instagram, Facebook, TikTok. Hoy, mediante los juegos de la Play, pueden, de alguna manera, chatear hasta con chat de voz con un jugador que supuestamente está, no sé, en España. Pero si creó un perfil falso y resulta ser un pedófilo que está captando a un niño... Sí, que le puede sacar información, digamos. Esa información es un niño de 8 o 9 años que está jugando al Fortnite. Está brindando la información a no sabemos quién. Entonces, ese es el resguardo que como papás tenemos la obligación de tener. Yo considero que, bueno, si bien a partir de los 3 o 14 años, hoy el adolescente maneja las redes casi sin ningún tipo de límite, hay que generar conciencia a los niños de que también se ponen en riesgo. ¿Sí? Cuando son más chiquitos, directamente no. Nosotros hemos tenido casos donde hemos tenido que llegar a poner lo que se llama un bozal legal en contra de uno de los progenitores porque la exposición de los niños era constante. Y hay órdenes desde la justicia donde tienen prohibido ni siquiera mencionar el nombre. No es solamente subir una foto, un video. No pueden mencionar el nombre de los hijos en las redes sociales. Porque se lo está exponiendo, principalmente se lo utiliza como herramienta de presión. No sé, no me están dando el régimen comunicacional. Este es mi hijo, miren cómo sufre. Miren lo feliz que está cuando está conmigo y cómo sufre cuando se va. Entonces, largamos un video de una criatura de 4 o 5 años con una exposición tremenda. Niño que está escolarizado, niño que tiene pares que tampoco tienen el discernimiento para entender la exposición de su compañerito. No, y por qué saber la situación por la cual está atravesando ese niño, digamos. Y los compañeritos tienen papás, tienen maestros y a veces no son nada sensatos. Entonces, viste la publicación del compañerito y se arman cuestiones que aparte afectan las cuestiones estrictamente personalísimas de la familia. El niño y la familia. Entonces, es muy delicada la cuestión. Ahora, doctor, en lo que respecta a cuestiones digitales, ¿no? Y de redes sociales y demás. Estamos ante un momento, porque me cuesta encontrar desde el nacimiento de las redes sociales hasta ahora, un momento en donde haya tanto cibercrimen, estafa, captación, grooming. ¿Estamos ante un momento de mucho peligro, como lo hemos estado antes? Sí. Lo que pasa es que hoy, bueno, el otro día, si no me equivoco, Alberto estuvo invitado a un abogado y ingeniero que justamente están estudiando sobre estas cuestiones. Muy interesante. O sea, yo te hablo un poco desde el desconocimiento casi total de lo que es lo específicamente técnico, lo que puede haber un ingeniero en el sistema o un abogado que se está especializando en estas cuestiones, que pueden otorgar herramientas un poco más técnicas para justamente preservar. Porque acá tenemos que hablar de preservación, porque cuando el delito ya está consumado y ya las consecuencias... Podemos tratar de recuperar algo de plata si nos estafaron, digamos, como un ciberdelito, pero ¿cómo hacemos hoy con la captación, por ejemplo, de imágenes para las redes de los pedófilos? ¿Entran a una nube? ¿Cómo hacemos para...? Porque vos decís, bueno, a ver, yo estoy peleado con mi expareja y subí un video, bueno, bájalo el video y se terminó. Y, bueno, tenemos que esperar de que nadie haya descargado el video... Y no lo haya compartido a su vez. Exactamente. Entonces, pero estamos, yo creo, en la necesidad de implementar realmente medidas de seguridad estrictas con respecto a esto, no solamente a las estafas y todas las cuestiones, sino principalmente a la preservación de la integridad del niño. Tanto en la exposición como en posibles riesgos físicos, que esto también, ante los raptos, ante los secuestros, ante la desaparición. Cuánto es la misma información de la intimidad de la familia. Fíjense que, por ejemplo, lo que hablamos el otro día, para que salga la alerta Sofía, tiene que haber una orden judicial. Esa orden judicial es la que, de alguna manera, autoriza a que salga la imagen del niño que se está buscando como es el caso de López. Como siempre, un placer de contar con usted, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Gracias, doctor. Sí, sí, cansado. Un poco también cayendo en la realidad que estamos teniendo con el club. Volver a dejarlo a Cuyaya en un regional. Viendo la dimensión de lo que logramos, ¿no? Más allá de que nos queda un partido, una final. Ya están ahí. Exactamente. Pero, bueno, como te digo, en casa, ahí, analizando, viendo los medios de que Cuyaya juega un regional, que se tiene que armar para un torneo, acá en lo que es el ámbito provincial local, el más importante. Totalmente. Un año quizás un poco atípico para vos porque venís de recuperarte de una lesión muy fuerte. ¿Qué ves en la pantalla cuando lo ves a Lucas ahí atajando y estás en la final? El esfuerzo que estén en la vida de todos estos meses. Así que tratar de aguantarme un poquito. Pero sí, son muchas las sensaciones que tengo, muchas las emociones que tengo. El día de operarme, de dar mi primer pasito. A esto. Exactamente. Es una locura. A que estos loquitos me abracen. La verdad que son muchas las sensaciones encontradas, que todavía no caigo. No caigo y me cuesta un poquito. Bueno, ¿qué tuvo este Cuyaya para llegar a la final y ahora enfrentar a un lobo que viene muy bien? Y mirá, nosotros creo que nos repusimos de un golpe muy fuerte, que fue la Copa Jujuy. Quedamos eliminados muy temprano, en la primera instancia. Algo fuera de lo común en Cuyaya. Exactamente. A mí tocó estar a mí en el segundo partido, donde uno como jugador por ahí no le gusta que le canten, pero es algo del fútbol, que te digan el ole, que te burlen. Te la tenés que bancar. Claro, ¿viste? Y creo que desde ahí fue todo un proceso. Con los chicos dijimos que el fútbol, se dice en el fútbol, el fútbol de la revancha. Y bueno, la tuvimos la fecha para la fase pasada, lo pudimos sacar adelante. Y creo que desde ahí nos pusimos una meta, fue tratar de llegar a la final, tratar de entrar al regional. Ya uno cumplimos. Estamos con el segundo también ahí, que es la final. Que tenemos un gran rival, un duro rival. Pero estamos metidos, el grupo está muy unido. Bueno, la verdad que muy orgulloso por el grupo, que uno me hicieron parte. Recién veía por ahí, tenerlo a César Ruiz al lado, decir, sigue jugando y sigue dando todo. ¿Qué significa por ahí para ustedes? Porque es un ídolo también en el club. Sí, sí. A ver, yo mucho tiempo lo enfrenté, estuve en Sapla, lo enfrenté y siempre era... Era imposible. Claro, era él el marcarlo, a él era el que había que taparlo porque siempre el medias se movía por ahí. Y el año pasado lo conocí y la verdad que una excelente persona, muy buena persona, me llevo muy bien con él. En los entrenamientos siempre tenemos charlas de qué pasó acá, qué pasó allá, los goles, cómo se siente. Justo ayer tuvimos... Se formó un lindo grupo. Claro, justo ayer tuvimos una charla y me dice, amigo, estoy cansado. Imagíname, no da más. Claro. No lo voy a matar, pero sí, la edad ya le pasa encima a mi amigo. Pero la magia sí... Sí, totalmente. La tiene, imposible sacársela. La magia te da, creo que ese segundo que necesitas en el partido, ¿viste? Totalmente. Necesitas salir, te da ese segundo o esa falta que necesitas para decir, bueno, a ver qué pasa. Y pensar un ratito y las cualidades que tiene, nadie se la... Es único en la liga. En tu puesto, bueno, tenés a tu técnico, al Oso Coronel. Me imagino la presión porque sos arquero, un gran arquero de la provincia. ¿Qué pasa ahí? Sí, bueno, yo con el Oso, con Gustavo, ya me conoce. Cuando yo era muy chico, cuando yo tenía 16, 15 años, tuve la oportunidad de que él era entrenador arquero de gimnasia. Y me han subido un par de veces, o sea que me ubicaba. Después, bueno, fui creciendo y... ¿Vio todo tu proceso? Exactamente, vio todo mi proceso. Después fue técnico de Borriti. Yo después me recibí de profesor arquero, él también con la escuelita. También me pidió que esté con él. Todo un proceso. Y bueno, ahora tenerlo de técnico, es algo que uno dice, lo tengo acá. Tengo que darlo mejor porque me saca. Exactamente. Y por ahí sí. ¿Te va a tener en cuenta el regional? ¿Tenés idea? Y la verdad que bueno, ahora no me pongo a pensar en eso. Creo que lo más rápido que quiero... Pasito a pasito. Exactamente. Fue superar la lesión. Gracias a Dios la superé. Como te digo, mi familia fue un gran punto que estuvo ahí siempre, los amigos cercanos. Y después, bueno, el hecho de volver a jugar, era otro sueño, lo volví a lograr. Y creo que ahora conseguir algo con el club, estar en una final o jugarla, ya es otro sueño. Que vean mis padres estar en la cancha, ya es otro. Y bueno, después no, si lo que venga, prepararme para lo que venga. Y si jugar o estar, apoyarlo, haré de la forma donde me toque. Bueno, todas cosas buenas para lo que queda, lo que se viene. Creo que das quizás un lindo mensaje del otro lado porque te recuperaste una lesión y ahora estás viviendo un sueño con el club Cuyada. Así que bueno, los mejores éxitos para esta final que será seguramente difícil y lo que sea el regional. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, mandarle ahí un saludo a los chicos que también ellos son los principales personajes de esta final y del club que los está dejando en un gran nivel a Cuyada. Muchas gracias, Lucas. No, a ustedes. Estoy hablando de Nicolás Fernández Miranda, experto en neurociencia para meternos en el tema y ahondar en esto. Nico, gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Muy buenas mañanas de viernes. ¿Cómo están ustedes? Hoy te decimos esto de gracias por venir. Ya no más, ¿no? Ya parte de la mesa porque... Hablábamos fuera de cámara de que ya me vengo con el mate. El próximo es porque llegaste a esta hora, digamos. El próximo ya nos ponemos tóxicos. Pasa que anoche dormí tarde, ¿qué se va a hacer? Bueno. No, nada, pero el tema era época de vacaciones, época de estudios, época de exámenes. Exámenes y el típico, me estudio todo y cuando llego no rindo. No puedo, no me da. ¿Cómo podemos ayudar en eso? ¿Cómo podemos nosotros aprender a estudiar? Bueno, sobre eso hay una boche de cosas que podemos hablar. Primero tengo re buenas y malas noticias. ¿Cuál quieren escuchar primero? La mala, la mala. Las malas, porque por ahí cuando estamos en la universidad o estudiando cualquier cosa, pensamos, bueno, estudio esto y no lo estudio nunca más. Me recibo y no estudio nunca jamás en la vida. Bueno, lamento comunicarte que vas a estudiar toda la vida, aún después de recibido mucho más en la época que estamos transitando ahora. Por eso es tan importante no solo aprender a estudiar y a rendir exámenes para ahora, sino que es una habilidad que la vas a necesitar toda tu vida. Aún así, si vos por ahí no estás cursando una carrera universitaria, igual lo necesitas. Sí o sí. Esas eran las malas. Ahora vamos con la buena, que es viernes, vamos a poner más pum para arriba. Nunca jamás en la vida fue tan fácil estudiar. Jamás. Bueno, pará, ¿por qué? No entiendo. Porque tenemos cientos de recursos a nuestra disposición para acceder al conocimiento, repasarlo, ver en qué estamos bien, ver en qué estamos mal. Y también hoy sabemos cómo funciona el cuerpo humano para hacerlo de una forma lógica. No para estudiar por estudiar, tipo por fuerza bruta, de sentarme diez horas seguidas con mate, café y mandarle para adelante. Si uno dice, che, yo sé cómo funciona mi cuerpo para estudiar y para hacer lo que quiera. Es prácticamente, no quiero decir imposible para ser absolutista, pero es prácticamente imposible que haciendo las cosas bien desapruebes. Real. Entonces, bajo esta idea y bajo este concepto, hay una nueva concepción de estudiar y no que te digan, pone la cola en la silla para ser educado, metele toda la noche y con eso ya tenés resultados. Eso está terriblemente mal. Terriblemente mal desde un montón de puntos de vista. Y hay cosas que son súper interesantes de ver, que por ejemplo, supongamos que hoy vengo y digo, che, ¿saben qué? Por invitarme, estoy re contento, les regalo una plantita. Ay, dale. Bueno, nos voy a traer una plantita para todos. Y les digo, che, bueno, la idea es que en diciembre la planta haya crecido, está re bien. No vamos a esperar al 30 de diciembre para llenarla de agua. Para fijarme de la planta, claro. Claro, es algo que tenemos que ir haciendo paulatinamente. Pero mismo pasa con el estudio. ¿Y cómo hacemos? Porque vos decías, es muy fácil estudiar ahora. Sí. Yo te digo, para mí no sé si es tan fácil porque tenemos tantos factores sexógenos que nos distraen. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, hay una bocha de cosas. Primero, obviamente, el ejemplo de la planta es como el básico, ¿no? Es como que sí o sí, bueno, empecemos de que hay que hacerlo con tiempo. Pero eso es, digamos que no es conocimiento demasiado nuevo. Vamos al conocimiento nuevo, a punto caramelo. Pero, ¿qué deberíamos hacer? Como vos muy bien dijiste, nos solemos desconcentrar un montón. ¿Y qué es lo que más nos desconcentra? El celular. Sí. ¿Por qué? ¿Quién no agarró el celu? Estamos así charlando. Y el celu ni sonó, ¿eh? Y agarrás y hacés tuqui y ves el celular. Mirándolo ahora. Sí. Y justo, uy, WhatsApp del grupo de fútbol. Uy, WhatsApp de las mamis del colegio de mi hijo. Uy, y ahí ya entraste a WhatsApp, entraste a Instagram y nos vimos en Disney. La concentración se fue. Vos sabés que sobre esto hay una estadística reinteresante. Desbloqueamos el celular unas 80 veces al día, aprox. Esos son más o menos cada 12 minutos. Y nuestro cerebro tarda en ponerse en estado de flow. Es decir, realmente concentrarse en algo 23 minutos. Si hacés las cuentas, nunca jamás en la vida estamos 100% concentrados. Porque siempre tenemos parte de la atención que está en el celular. Y acá hay un truquito súper, hiper, mega fácil para que no seamos tan adictos al celular. Seamos porque yo también, todos somos adictos al celular. Y no es comprarse un Nokia 1100 para responder al SMS y jugar a la viborita. Es poner el celu en blanco y negro. Es sencillísimo. Algo que entras, de memoria te lo digo, accesibilidad, pantalla, filtro de colores, sí. Punto. ¿Qué pasa? Cuando está el celular en blanco y negro, la psicología del color del celular cambia. Las redes sociales trabajan con el mismo sistema de recompensa que los casinos. Es decir, que te muestran algo y de repente aparece algo inesperado. Y vos decís, uy, mirá, ¿qué onda? Bueno, y ahí hay una liberación de dopamina y muchas cosas más. Y la cuestión es que te mantiene enganchado. Paso número uno para estudiar. Poné el celu en blanco y negro. Estamos diciendo todas cosas sencillas, ¿no? Ahí vamos a hablar sobre eso. Súper importante que todo lo que vamos a hablar hoy y todos los días son cosas sencillísimas. No, che, bueno, para estudiar tenés que tener una videollamada con Elon Musk. No, bueno, eso no va a suceder jamás. Vamos con cosas que puedo aplicar hoy mientras estoy viendo este canal. Bueno, punto número uno, celu en blanco y negro. Punto número dos, celu en no molestar. Y obviamente todos somos adultos funcionales. Somos adultos funcionales que por ahí tenemos hijos o tenemos un pariente que nos necesita o algo. Configurá para que si te llama tu tía abuela, que sabes que por ahí te puede llamar, te sube en el celu. Para que no te des ansiedad de, ay, no me habré escrito. Pero para que no se te prende el celu con el WhatsApp del grupo de fútbol. Clave, solo con hacer eso ya estás teniendo mucha más concentración al momento de estudiar. Hay un ejercicio reinteresante en el cual se les mostró, yo en las conferencias lo hago mucho. Les muestro un video en donde hay una situación sucediendo y en la esquina de la pantalla pasa otra. Yo obviamente trabajo para que le presten atención acá y no acá. Después le pregunto, ¿vieron lo de la esquina? Nadie lo vio, absolutamente nadie. Y estamos viendo en conferencias con pantalla gigante, digamos, ese alguito es una cosa de dos metros. ¿Qué pasa? Cuando no les prestás atención a algo, ese algo no existe. La memoria no existe si no existe primero la atención. Por lo cual vos decís, che, me siento, estudio, paso de largo toda la noche. Y es como, che, ¿pero le estabas prestando atención a lo que estabas estudiando? Capaz que es mejor estudiar dos horas en lugar de ocho, pero esas dos horas bloqueatelas, dejá el celu, como te lo dije recién, aplicá otra de las técnicas que podemos ver ahora. Y realmente es muy fácil. Pensando en los exámenes, en lo que se viene, ¿cuán importante es la planificación? Decir, no sé, el examen, por poner un ejemplo, es el 20 de agosto. ¿Cómo me manejo con esos tiempos para poder tener vida, trabajar y estudiar? Claro. Rebuena también tu pregunta, porque la idea es seguir siendo seres funcionales. Es como que también todos tenemos ese amigo que se, bueno, yo era ese amigo, claramente, pero tenemos ese amigo que se pierde por estudiar todo el día y no lo damos nunca más. ¿Vieron la peli de Will Smith que habla de las jugadoras de tenis, de las lemanas Williams? Creo que la frase decía, el que falla en planificar, se planifica para fallar. Si vos no estás planificando el estudio, estás dispuesto a fallar. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Empezar con tiempo. Supongamos que estamos a, ¿cuánto? 27 de julio y es, ponele que el 27 de agosto para hacer números redondos. Ok. Deberíamos coordinar al menos para tener tres días libres de estudio previos al examen. Para hacer algunas cosas que todavía podemos hablar de cómo puedo prepararme para el examen, cuando en teoría ya preparé todo el material. ¿Es bueno o malo aprender de memoria? Uy, bueno, re buenas preguntas. Primero, sí, si hay un horario, y depende de cada tipo de persona, porque hay algo que se llama cronotipo, que demuestra a qué hora vos te activas más y a qué hora tendés a dormir. La media de las personas, el mejor horario para estudiar es a primera hora de la mañana. Ojo que a primera hora de la mañana, si tenés un patrón de sueño saludable, y ese es tu cronotipo, porque si vos decís, che, bueno, soy del cronotipo que se activa a la mañana, pero duermo terriblemente mal, bueno, no, claramente no. No hay una, en todo lo que hablamos no es que hay una regla tajante que sí o sí hay que cumplir. Todo se tiene que acoplar al estilo de vida de cada uno. Lo que sí, jamás, tiene que hacerse, o no es lo recomendable para nada, es estudiar a la noche. Fíjate que todos tenemos ese amigo que dice, no, bueno, a las 12 de la noche me hago un mate con nobleza gaucha tipo ultramargo y paso de largo estudiando toda la noche, no. Eso es porque no estamos, no nos interrumpen, no porque nos concentremos más a esa hora. Por lo cual, eso es totalmente, está fuera de lugar. No lo recomiendo, no se recomienda para absolutamente nada. Y el estudiar de memoria está terriblemente mal también, porque cuando nosotros estudiamos algo de memoria, primero que en el cerebro tenemos algo que se llama olvido activo, que a propósito el cerebro intenta olvidarse de las cosas que no tienen sentido. Y si yo estudié algo de memoria y el cerebro no le encontró sentido, lo mismo en Disney. A menos que sea que lo hayamos hecho con una técnica memotécnica, por ejemplo, utilizar música, utilizar la aparición de memoria, etc. ¿Qué es lo mejor, que engancho tu pregunta para la gente que está por rendir ahora, porque ahora en una o dos semanas hay exámenes finales, enseñar. Lo mejor para aprender algo es enseñarlo. Supongamos que, vamos a poner un ejemplo. Estoy por rendir para ser abogado. Paso número uno que tengo que hacer, simular el momento de examen al 100%. Y al 100%, bueno, ustedes dirán, bueno, Nico no sabe que es exagerado, ¿me tengo que poner traje? Sí, me tengo que poner traje. ¿Te digo por qué? Cuando nos exponemos a un estímulo que nos estresa, cada vez reaccionamos mejor a ese estímulo que nos estresa. O sea, no es solo visualizarnos en el momento, sino como trasladarnos directamente al momento. Hay que teatralizarlo, como hablábamos fuera de cámara. Imagínate que vas a rendir para ser abogado y tenés tu grupito de cuatro amigos. Ponés tres en un tribunal y vos vas y rendís. Te aseguro que te vas a poner nervioso en esa situación y está bien, porque es mejor que te pongas nervioso en esa situación y no con los profes. ¿Y por qué digo cosas tan como te tenés que poner la camisa y la corbata para ir a rendir? Porque, por ejemplo, te doy un ejemplo personal. Una vez tenía que hacer eso, y yo en general no uso camisa y corbata, y resulta ser que tengo claro que para lo peticito que soy tengo el cuello ancho y la camisa me abarcaba y me estaba muriendo la incomodidad y era un hito que me estaba desconcentrando en el examen. Por eso lo tengo que hacer. Y supongamos que, bueno, por A por B por C, no puedo sentarme con alguien para hacer ese simulacro de examen. Existe la inteligencia artificial que en la versión gratis de ChatGPT, y esto lo explico en mi canal de YouTube, vos le decís, por ejemplo, que estás estudiando ingeniería, para ser ingeniero agrónomo. Le cargas el PDF del texto y decís, actúa como profesor, pregúntame 20 cosas que necesites saber para probar esta materia. Y ChatGPT te las pregunta, vos las podés responder, inclusive ahora se las podés responder hablando, y te va a decir si está bien o está mal. Y encima es repiola, porque si le raste, no te dice, no, papi, dale, anda a estudiar. Te dice, no, bueno, podés mejorar para la próxima, y te da un espacio de mejora. Tremendo, sí. Nico, estamos, nada, cortísimos de tiempo ya. Quiero saber varias cosas, porque ya empiezan a mandar mensajes botenes, grupos de mentoría, o también para los que están interesados, ¿a dónde vamos? Bueno, pueden. Tengo una buena noticia también para comentarles. A ver, porque justo ahora estamos lanzando un newsletter, un mail que te va a llegar todas las semanas, en las cuales yo te voy a bajar todo esto a tierra, en pocas líneas. ¿Y cómo pueden hacer para entrar a ese mail? Entren a mi Instagram, Nico Fernández Miranda, a esa lista de mails. Fíjense en mis historias, y ahí está todo bien clarito. Y también pueden buscarme en YouTube. Perfecto. Bueno, Nico, te agradecemos, y le decimos a la gente que, a partir ya de tu próxima visita, pueden mandar mensajes, vamos a estar contestándolo en vivo, y demás. Ahora era, obviamente, para hacer una pequeña introducción. Gracias. Aprendimos un montón, y obviamente es un placer. Y el que esté, suscríbase, y sea parte de esto. Gracias. Gracias, eh. Contábamos que Raúl es un jujeño que nació en Humahuaca, rescató más de 40 perros en la provincia de Buenos Aires, los cura del maltrato porque los encuentra en mal estado, y también creó un refugio, el cual los solventa a pulmón. A ver si lo tenemos a Raúl. Hola, Raúl. ¿Cómo te va, Raúl? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas. Un gusto hablar con ustedes. Bien, Raúl, te saludamos desde Jujú, desde Tus Pagos, y queremos, la verdad, saber sobre tu historia. Vos sos oriundo de Humahuaca, y te dedicas en Buenos Aires a rescatar perros. ¿Cómo surgió esta historia? Bueno, lamentablemente mi padre era minero, trabajó en la mina, lamentablemente se quedó sin trabajo hace 30 años atrás cuando empezaron a sacar, a despedir las personas de las minas, de la mina del Aguilar. Había temporadas que pasábamos en la mina del Aguilar, otras temporadas que pasábamos en Humahuaca, y otra temporada más parte en la niñez en Uquía. Gran parte pasé mi niñez en Uquía. Y bueno, cuando salió, cuando muchas agentes obreros quedaron sin trabajo en la mina, y lamentablemente los agentes mineros eran de tener muchos hijos, y mis padres se habían quedado ya casi sin plata, y eran muchos hermanos, y bueno, y lamentablemente hubo que emigrar y bueno, a trabajar. Era trabajar, yo como digo la verdad, yo me costaba mucho estudiar, mucho estudiar, mucho estudiar, era medio duraznel, medio burronco. Así que... ¿De ahí se muero a Buenos Aires? Bueno, me vine aquí a Buenos Aires, y bueno, empecé a trabajar, y bueno, trabajaba con los patrones, y bueno. Y después yo, como digo, como toda persona, empecé a tener mi libertad, yo me vine a los 16 años, cumplí 18, bueno, empecé a conocer con gente, salí a bailar, a tomar, y bueno. Y un día me acuerdo que aquí hay una línea 143, un colectivo, yo me acuerdo que había muerto con los supuestos amigos a un baile, yo había gastado toda mi plata en el baile, y yo me acuerdo que me subió al colectivo 143, el chofer, yo no tenía plata para mi supuesto, mis amigos habían pagado a mis amigas, me pagaba su boleto de ellos, pero no habían pagado mi boleto. Y el chofer me dijo, ¿cómo usted tuvo plata para gastar en el baile? ¿Por qué no se separó la plata para su boleto? Me hizo bajar el colectivo. Yo en ese momento no lo entendía, porque estaba snegada, el buque, bueno, entonces pasó así, medio tomado, tomado, me viene, me viene una plaza, y me acuerdo que ahí lo vi al primer perrito que le puse Willy, que era un perrito viejito que tenía un bocio, estaba lleno de sarna y acostado al lado mío. Yo digo, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Mientras él está luchando para salir adelante yo estoy destruyendo mi vida. Y así empecé a dejar de poco en poco el alcohol, empecé a dedicar más a los animales. La verdad que, y bueno, increíble Raúl, porque este animalito llegó en un momento muy difícil de tu vida y te hizo cambiar totalmente lo que pensabas. Sí, como yo le dije, yo siempre dije, yo supe lo que es usar unas buenas zapatillas, supe lo que era usar buena ropa, usar buenos perfumes, pero por dentro era como que algo me faltaba. Y cuando llegaron ellos, bueno, fueron llenando mi vida, aprendiendo de ellos que ellos van a ser lo más fiel que hay en el mundo, vos les puedes contar, puedes hablarlos a ellos, ellos no te van a traicionar, no te van a mentir, no te van a robar, no vas a estar con vos o con los malados por tu interés, ellos van a estar, tengas o no tengas, vas a estar al lado tuyo. Y bueno, yo trabajaba en un lugar y era un lugar, un hotel y restaurante y el dueño me daba una pieza con un baño y el dueño sabía que yo metía perros ahí en el hotel y yo contaba para que el dueño no me diga nada, para que no me diga nada de los perros, yo trabajaba acá, para que en vez de ocho trabajaba doce horas. Y bueno, y después empecé a, empecé más a, a seguir más con los animales, involucrando en más, nosotros siempre la meta, lo nuestro era castrar, siempre castrar y castrar y castrar y castrar y yo trabajaba de lunes a viernes, de lunes a sábado al mediodía y ya el sábado al mediodía ya me iba a buscar los animales para llevar a castrar a una veterinaria que está aquí en Palermo, es un veterinario que falleció hace dos años y bueno, conocí mucha gente, sí. Y bueno, creaste un refugio también, así fuiste rescatando un montón de animales, ¿no? Hoy en día el refugio cuenta con alguna ayuda? No, con ninguna ayuda, nosotros no manejamos por intermedio de algunas madrinas que colaboran, nosotros juntamos papel, cartón, papel, cartón, latas, llaves, digamos que nos sorbestamos de esa manera. La verdad que se nos hace difícil, pero como yo dije, hemos salido adelante y ahora se nos está haciendo difícil, pero yo digo siempre, como siempre mi mamá dice, nunca debe faltar un hijo de Dios quien te ayude, ¿entendés? Entonces yo creo que, fui a Humahuaca hace unos años y a Humahuaca y me traje mucho dolor por los animales porque no era mi lugar donde estaba yo, no eran los veterinarios que yo, que trabajábamos nosotros aquí, y aparte por el tema, no es por nada, pero por el tema de Humahuaca y en Humahuaca, no nos apoyaron en la parte políticamente, nosotros fuimos con el refugio con muchas ganas de querer castrar, llevando insumos, comprando todo eso, reglamentable, ellos no nos pudieron ayudar a pagar el hotel ni la comida para los veterinarios. Raúl, y ahí me viene muy así. Bien, bien, bien. La verdad que una historia muy conmovedora, mucha lucha, ¿no? Por poder tener bien a tus animales. Quiero que me dejes una reflexión para ir cerrando, para que la gente también se anime y pueda seguir tu ejemplo y también rescatar a aquellos animalitos que se encuentran maltratados. Exactamente, como yo le digo, una vida no se compra, una vida se adopta, se adopta, se salva, un amigo realmente del alma se salva y entonces, como le digo, la gente tiene que tomar en conciencia que el castrar, el castrar es lo importante, que las perras se castran a los seis meses y los machos al año. La gente es muy fea a veces a cantar a los machos y después ya vienen las enfermedades, los tumores, los nacimientos de una perra que tenga cría, va a tener capaz 600, 700 crías por año a lo largo de su vida, ¿dónde van a ir los animales? La gente tiene que tomar y tiene que exigir a los municipios que tienen que poner este lugar para castraciones. Yo conozco a Gabriela del Refugio San Roque que es una gran luchadora que tuve la gran felicidad de conocerla a ella, fui al refugio de ella y saber que cuesta y un refugio no es calidad de vida, un refugio no es que el pobrecito, todo lo podemos hacer, si unos tienen 500, 600, pero yo tengo 42 del refugio malo que hay de comer de la calle y vivo del cartón, el todo podemos hacer, lo importante es castrar, en esta vida es castrar y castrar y ahí vas a evitar todos los nacimientos, todos los nacimientos. La verdad que muy bueno tu mensaje Raúl y te agradecemos por esta comunicación y esperemos que mucha gente a partir de tu ejemplo tome conciencia. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, que tengan buenas noches. los temas que surgió es el tema de ganancias y con toda la nueva movida y todo, la gente empieza a hacer cuentas y dice, bueno, ¿quiénes tienen que pagar? ¿Quiénes empiezan a pagar ahora? Para aclarar un poco el panorama. Es así, volvió el impuesto a las ganancias y esto va a afectar a casi un millón de trabajadores. Se comienza a pagar desde el mes de agosto porque afectan ya los haberes del mes de julio y bueno, la verdad que ya estamos viendo que va a haber resistencia. Vimos que van a presentar una acción de amparo los bancarios y también los personal del consulado de distintas casas del exterior sobre todo porque van a terminar afectando por la escala salarial que recién mencionabas que es desde 1.800.000 pesos para los solteros en bruto que es más o menos 1.500.000 de bolsillo y desde los 2.340.000 pesos para las personas casadas con dos hijos que más o menos 2.100.000 de bolsillo. Con esta nueva escala Doc, es importante decir que esto no es retroactivo. Exactamente. Una de las cuestiones que se puso en la ley que reglamentó el gobierno es que haya una deducción con respecto a eso. El impuesto a la ganancia es un impuesto que se calcula anualmente. Pero en este caso en particular como salió la resolución ahora en el mes de julio van a poner una deducción respecto a los meses anteriores que es lo que falta de ver cómo van a ser los empleadores y los empleados para que no se les afecte por los meses anteriores. Pero sí, no va a ser retroactivo que es una gran noticia del mismo modo que en principio no va a impactar sobre el aguinaldo también. Así que eso también es un alivio porque no va a impactar el impuesto sobre los aguinaldos pero sí va a impactar sobre lo que es horas extras y bonos. Ok. Ahora, yo desconociendo el tema y lo escucho recién lo que decía de personas solteras y personas casadas con hijos. está esa posibilidad de no ser casado y tener hijos. Exactamente. ¿Cómo se maneja ahí? ¿Cómo se calcula ahí? En ese caso, en particular, la escala es un poquito más alta, son 2.100.000 pesos para los solteros con hijos que es alrededor de 1.700.000 pesos de bolsillo. Es decir, es un poquito más que el soltero que no tiene hijos, digamos. Se le da un poquito más de margen. Y en este contexto, ¿cómo se tramitan las deducciones? que es quizás otro de los temas importantes que más atento tiene al que tiene que pagar ganancias. Exactamente. Ahora creo que va a retomar la importancia de las deducciones que para los que no saben son gastos personales que te permiten bajar la base imponible. Hagamos de cuenta que vos ganás 2.500.000 pesos netos de bolsillo y vos podés hacer deducciones por 300.000 pesos. Bueno, el cálculo de lo que vas a pagar va a ser de 2.200.000. Entonces sirve porque vos bajás un montón la base imponible. ¿Qué son las deducciones? Hoy en día lo que está regulado son los alquileres, son las prepagas, son los colegios privados, son el personal que vos tenés trabajando en tu casa. Personal doméstico. Exactamente. Todo eso se puede deducir. siempre. Eso es importante. Sí, sí, sí. Y los alquileres también son los que están declarados en AFIP. Todo eso vos podés deducir y se hace un monto de dinero bastante importante, gastos médicos también, cargas de hijos y a partir de eso se genera un monto X de plata que se carga en la página AFIP en el CIRAIJ que eso en estos días también tiene que terminar de resolver la AFIP cómo se va a hacer y los empleadores también para que se cargue y bueno, te descuenten de la base imponible lo que va a significar que pagés menos impuesto a las ganancias. Ahora, estas deducciones, ¿cada cuánto se hacen? ¿Quiénes las hacen? ¿Qué necesito para hacer las deducciones? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? La típica es mi hijo va a escuela privada pero ¿y qué tengo que pedirle al colegio? ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto en particular se carga en la página AFIP del CIRAIJ y ahí te da la posibilidad de cargar documentación. Entonces, por ejemplo, lo que es el alquiler, bueno, se carga a través de un PDF el contrato de alquiler y vos declarás ahí en una pestaña la cantidad de plata. En el caso de los colegios privados, por ejemplo, tenés que pedir obviamente al recibo de pago, lo subís y cargas por el monto que está y así con respecto a todos los ítems, por ejemplo, gastos médicos, también lo mismo. Siempre tratemos de que sea elegible, sobre todo el tema de los médicos que a veces pasa eso y lo vas cargando y de esa manera luego ya el mismo sistema cuando te viene el impacto en el recibo de sueldo te dicen viste devolución por deducción y eso se hace como es el cálculo anual del impuesto a las ganancias, vos lo podés ir cargando pero vas a ver un impacto no de manera inmediata porque hasta que se carga y lo cargan la AFIP demora un tiempo. La última, por lo menos de mi parte, hablaba de las presentaciones que se van a hacer ante esta situación, ¿cómo se avanza legalmente sobre esa situación? Sobre todo para aquel que lo está viendo del otro lado de la pantalla y también piensa en ponerse de ese lado, del lado de la presentación porque se siente perjudicado ante este impuesto que hay que decir que se paga en todo el mundo. Sí, es un impuesto que efectivamente se paga en todo el mundo con distintos nombres pero es un impuesto como el salario. Hoy creo que los salarios en Argentina están muy por debajo por eso no es tanta gente la que va a pagar y con respecto a las presentaciones que obviamente toda presentación es válida lo que están por ejercer efectivamente los bancarios es una acción de amparo porque bueno ellos y está bien digamos su lógica que siempre hay dos bibliotecas para cualquier tema es que bueno estos son impuestos que no podés en principio sacarlos y ponerlos porque son progresivos o sea de hecho este mismo impuesto es progresivo no pagan todo lo mismo por ejemplo va del 5 al 35% de cuánto se paga porque ganan menos pagan menos y los que ganan más pagan más ahora lo que ellos están poniendo en duda es decir bueno si ya se eliminó el impuesto a las ganancias no lo podemos volver a traer porque ya está ya se eliminó es como los derechos laborales son progresivos es decir vos no podés volver para atrás sobre un beneficio que ya diste ese es sobre todo el fundamento que tienen y que bueno obviamente lo va a terminar decidiendo la justicia que temita el impuesto a las ganancias y todos empiezan a ver cuánto cobraría el mes que viene cuánto es y bueno y empezar a fijarse que se puede deducir también exactamente lo importante ahora porque la ley ya está ya va a comenzar a impactar desde agosto así que bueno no queda otra que comenzar a ver el tema de las deducciones o ponerse del lado de las acciones legales muy bien gracias doctor muchas gracias gracias